Muy 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 buenas gente que tal como a todos espero que estéis bien bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Salva del Mundo en el que vamos a ver un poquito más en profundidad el nuevo arco primitivo, el nuevo arco apestoso, el nuevo arco fétido. Por aquí te muestro el diseño de este arma pues tendremos la oportunidad de obtenerlo en el juego y bueno es una gran diferencia de otros arcos ya que agrega un sistema en el juego totalmente nuevo. Así que vamos a ver eso, configuración, un poco el abuelo, cómo utilizar el arco y poder desbloquearlo. Antes de empezar con el vídeo te agradezco increíble tu apoyo, si eres nuevo por aquí suscríbete para no perderte nada de contenido, tu fuerte like se agradece muchísimo para llegar a más gente. Pero sobre todo el código SENDUH puesto en la tienda a la hora de ponerlo se agradece pero a la hora de utilizarlo estás apoyando mucho, se agradece increíble vuestro apoyo. Muchas muchas gracias. Ayer directamente vimos un buen rato en stream, abajo en la descripción tienes también el canal de Twitch por si te quieres pasar a saludar y bueno estuvimos destripando un poquito el arco un rato bien profundo, profundo y tanto en él y cómo podríamos llegar a utilizarlo. Por ejemplo ya llegamos al momento de crear nubes apestosas ya que no me parece hasta mala idea estar spameando el arco y aprovechar esa nube que como veis no va a detonar todos los zombies, todos los cáscaras de alrededor pero no está nada mal para la misión. Pues estará haciendo daño consecutivo y como veis pues se consigue hacer el superviviente que tampoco lo andaba buscando, si lo eliminaban no pasaba nada. Pero al ser de otro elemento como estáis viendo son de naturaleza y no es el arco idóneo solamente es la nube que los va haciendo y lo consigue. Ahora lo detallamos un poquito más pues primero vamos a ver lo que es el arco en sí, de momento solamente lo podemos ver en el libro de colección, si vamos a las armas de evento, armas primitivas, mi libro de colección lo encontraríais pues ayer saqué unos cuantos. Directamente este arma podemos ir al libro de colección e investigarla por el flujo, creo que ayer tenía unos 600-700, me he quedado sin flujo de las pruebas pero directamente lo podríamos encontrar también dependiendo del evento en la propia tienda. La estética mantiene una línea primitiva bastante idónea con el evento, también mantiene la línea de Battle Royale de hace mucho tiempo pero me parece muy muy interesante la puntita de la flecha, no es que me recuerde al de válvula así amarillenta también, pero me parece hasta hipnotizante la animación del veneno o del gas que tenga aquí dentro. En sí el arco tampoco nos dice en su descripción que bueno es un arco primitivo, es un arco de disparos rápido que libera una nube fétida al impactar en anteriores armas primitivas, si bajamos a cualquier arma primitiva nos pone en la descripción del arma pero además que al empuñar este arma los animales salvajes no atacarán a menos que se les provoque. Esa ventaja pasiva, esa habilidad del arma la encontramos en todas las armas primitivas, lo que pasa es que en el arco parece que además de otros errores que no están siendo aplicados, otras cositas que ahora veremos, no vemos una descripción completa, no tendremos esa pasiva en visual, no la estaremos viendo pero si está aplicada. Os podéis fijar en esta ocasión por ejemplo que llevo el pico, la herramienta de recolección de la mano y vienen a dormir los raptors, es cambiar al arco y pasar de mí, así que tenerlo en cuenta que aunque no lo ponga en el arco también se ve reflejada esa ventaja animal. Es más, entrado en la misión para ver con vosotros el arco y mira creo que lo podremos probar aquí porque no sé si andan un poquito pues como el arco bugadito, no, no, sí, me ataca. Si yo me pongo el arco no estaría atacando o cualquier arma primitiva, si vuelvo a cambiarlo estaría volviendo a cambiar así de fácil. Nosotros si atacamos al animal evidentemente no se estaría atacando o directamente podemos domesticarlos ahí, ahí, para que desaparezca uno y otro. Vale, ahora sí que sí, directamente quería pasarme por aquí para ver el arco antes de ver sus especificaciones que podamos verlo pues la utilización en sí. A mí me parece muy, muy, muy interesante que no haya cooldown en la bomba fétida. Yo puedo estar utilizando la bomba fétida siempre que quiera, entonces puedo estar medio spameándola incluso para hacer un círculo del dolor, en plan un círculo fétido, ¿no? Yo sin utilizar a velocidad de recarga creo que el arco puede estar bastante potente. Incluso también, no te creas que se queda del todo lento, ¿eh? La bomba sigue. Entonces, nosotros al utilizar esto, estaríamos utilizando lo que es la habilidad del arma, lo que es la bomba fétida. Entonces esto lo tendremos que llevar buildado de una forma a otra al intentar flechear y hacer daño directamente. Yo sí quisiera hacer esto. Con una velocidad de recarga creo que me va mejor. Pero a la hora de impactar contra un objetivo, por ejemplo un smash en un objetivo, estos objetivos pues solamente de mirarlos se eliminan, ¿no? Ay, que no lo doy. Pero a la hora de eliminar un objetivo un poquito más grande, a lo mejor ahí sin la velocidad de recarga lo vería más óptimo. Tipo, espérate que parece que tenemos aquí uno. Evidentemente el arco no lo estamos llevando buildado, simplemente quiero que lo probemos. Entonces es lo que te digo, si tú quieres eliminar objetivos poderosos, objetivos grandes en un momento, o en un momento, de un solo disparo, a lo mejor sí que te recomiendo que no te concentres mucho en la bomba fétida. A la hora de spamear, vaya, a la hora de spamear la bomba fétida, lo vamos a buildear más en ese sentido. No sé si me expliqué, lo vuelvo a comentar, ya que, bueno, ese objetivo también lo vamos a eliminar, pero primero el arco te diría, si nosotros buscamos esto, de estar eliminando rápidamente y hacer daño con la bomba fétida, lo tendremos en una opción. A ver si te eliminas por la nube, no sé, casi. Evidentemente, al salir de naturaleza estamos en favoritismo con el elemento, ahora lo veremos sin él. Pero lo dicho, creo que con una velocidad de recarga, dando a todo lo que tienes delante y dejando detrás de ti la bomba fétida, creo que va a estar bastante más nice. Ya que a la hora de tener una velocidad de recarga más escasa, yo creo que directamente te costará más eliminar a los zombies. Con la propia nube, como ves, la nube acaba haciéndose a los propios enemigos. Pero aparte de todo esto, nos está trayendo un ser stopper con una habilidad de arma también, que tendríamos en todas las armas primitivas, en todos los esquemas primitivos, tendríamos este tipo de opciones. Ahora vemos lo que nos conviene más, si hay oponentes u otra cosa, pero tendríamos un buffo de un jugador y su mascota domada de un 25% de velocidad de movimiento y de velocidad de ataque adicionales durante 5 segundos. Es decir, tendríamos un buffo de movimiento aplicado a nuestra mascota y a nosotros mismos. Esto es importante por lo que te digo, dependiendo del arma primitiva, puedes aplicarla más para enemigos, puedes aplicarla más para bromas o incluso la otra ventaja que queda un poquito más aparte del 30% de daño. Vamos a verlo directamente con el arco, por ejemplo con este. Como ves, ya ando con alguno que otro. Pasamos directamente a las ventajas. Primero pasamos por las ventajas ya que esta la podemos cambiar gracias a un dual core, un ventajista clave. Los ventajistas clave, recordad que es una recompensa de aventura y bueno, las recompensas de aventura lo tenéis en canal, como desbloquear los ventajistas clave, etc. y como obtenerlo y aplicarlo. Os lo comento por si os sale una que no os gusta, pero sinceramente cualquiera de las tres que os salgan van a estar bastante bien, ya que las tres funcionan bien. Las tres, hay dos que son para el buffo animal, el buffo primitivo y otro un poquito más pensado, más para daño. Las tres funcionan bastante bien, ya dependiendo de la configuración que lleves en el arma, te recomiendo pues una u otra. Creo que sí. He ido a cambiar de ventana y bueno, si te fijas unos segundos atrás, creo que te... Sí, me acabo de gastar dos ventajistas clave en cambiar de ventana, genialísimo. Entonces como te digo, el arco, este arco que estamos viendo aquí está a lo mejor un poco pensado más para la velocidad, no para que haga daño, sino que haga daño con la nube, que hemos visto, la nube fétida. La nube fétida, yo voy a intentar disparar muy rápido con este arma, ya que está ralentita, ya que tiene una velocidad de recarga y una cadencia. Está preparada más para disparar muchas veces, muy rápido, más que para hacer daño con la flecha. Si acaso, daños afligidos y el daño crítico estaría pensado más para la nube. En este caso, también con la habilidad del arma, a los cáscaras estaríamos eliminándolo seguramente de un golpe, ya que el 30% aplicado a enemigos con la vida a full 85%, entre el daño que llevamos está bastante bien aplicado, además de la build, obviamente. Todo esto es un arma rasa, un arma físico, pero te quiero explicar el buffo animal, ya que si tú lo aplicas en tu arma, lo veo bastante recomendable también. Esto sería ya, para ejemplos tipo el zenith, como estás viendo. Directamente que queramos ni golpear, evidentemente golpearemos al enemigo, pero como estás viendo aquí, yo golpeo al suelo, es aplicar la ventaja, es aplicar el equipo. Vale, no, el master no es en el momento, pero como ves, la propia nube es la que está haciendo la congelación, la ventaja del zenith la está aplicando la nube fétida. Entonces, mira, como ves, disparo al suelo, no estoy disparando a ningún objetivo, no se emplea, de momento no se está aplicando farra a esa nube, veremos más adelante, pero si ya estás pensando en hacer daño con el arco, pues directamente, mira, por ejemplo, disparo un disparo directo al smasher y ves como le está bajando la vida. Creo que hay una enfermera ahí en ese grupo, sí. Entonces, directamente es para ver el efecto de la nube. No ver el daño del arco, pues me parece que tiene bastante daño, me parece que está bastante compensado, pero podríamos voltearlo, pues, como te digo, más pensado a un disparo con el perk que hemos visto, el perk que hemos visto es más para el 30% de daño con un salud al 85%, es para meter un disparo a ese smasher. Pero nosotros, si llevamos un buffo animal, aplicándolo en esta marabunta, lo veremos también activo. Porque nos dicen por aquí que si nosotros llevamos una ventaja que al eliminar un monstruo de la bruma se entra en frenesía, en ese estado de furia y en ese estado de bufeo, lo que otorga al jugador y a su mascota domada un 25% de velocidad de movimiento y de ataques adicionales durante 12 segundos. Además, esto sería un sistema, pero muy, muy similar, que eliminará 5 oponentes en 4 segundos en entrar en este estado de frenesía y te otorga exactamente lo mismo durante 5 segundos. Entonces, estamos con unos de nivel bajito para poderlo apreciar, pero nosotros, si hacemos unas eliminaciones de cascaritas por aquí, tendremos una velocidad de movimiento aplicada, que sería esta. Creo que la podemos apreciar. Además, si nos podemos acorrer, se notará. Y, bueno, 4 segundos. Es que dura muy, muy poquito tiempo. No, 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 no. No, 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 no. Y estoy venga a buscar el bruma Pero nada, no lo encuentro Pero sería exactamente igual e idéntico con un bruma Al hacer una eliminación tendríamos una velocidad de movimiento y de ataque Pero duraría unos segundos más Si es el mismo ejemplo porque no lo encuentro Una vez vistas las habilidades, las ventajas que tiene el arma Directamente la podemos poner, como te digo, con más daño Podemos ir al buffo animal Pero podemos ir al buffo animal bruma O podemos ir al buffo animal contra oponentes Directamente en cáscaras Entonces aquí lo tendremos que reflejar Lo que vayamos aquí con esta build Muy importante Que bueno, podremos tener más de un arco Podremos tener varias configuraciones Pero para mí, dependiendo de la ventaja que llevemos aquí Deberíamos acomodarlo también en nuestros perks Al igual que el elemento Igual que podemos eliminar 5 ponentes o 5 monstruos de la bruma Con o sin elemento Podemos hacer las mismas configuraciones contra el elemento Importante esto Abajo en la descripción tienes el canal de Discord Donde puedes ver directamente pues estas informaciones También puedes encontrar más personas Con más misiones, con más chats Pero directamente, espérate que te lo enseño Por aquí arriba, los mensajes fijados Hay un montón de informaciones De misiones, de experiencias, de comandos, etc Pero podrás ver Por aquí te dejo incluso Directamente en la tabla de elementos Donde puedes ver Exactamente el porcentaje para construcción Y para el daño en tus armas Que necesitas Pues por ejemplo Si el cáscara es de elemento hielo De elemento agua Verás que si le aplico un fuego Le estoy haciendo un 25% Un físico un 50% 67% con el agua 75% con la energía Y 100% de daño con la naturaleza Lo recomendado de construir Con el elemento hielo Es el hierro Por ejemplo El metal Entonces por aquí Dependiendo Esto llega un momento que te lo sabes de memoria No hace falta los porcentajes Pero tú si quisieras Hacer daño a los cáscaras De elementos naturaleza Obviamente es el fuego El físico Ya pasa otra cosa Diferente El físico te hace un 100% Todos los daños Pero solo hay uno Que te hace un daño adicional 44% A comparación de los demás Que son 20% La que el físico Contra físico Sería elemento Contra no elemento En este caso Pues por aquí te dejo Para que tú Directamente Puedas ver por aquí Y luego en el arma Lo que poner Directamente Si quieres una misión Por ejemplo Este evento O esta temporada Suele predominar El elemento agua Si yo voy a mis misiones Más altas Por aquí tenemos Un elemento agua Fuego Naturaleza Naturaleza Vale Pues no he dicho nada Agua Fuego Fuego No he dicho nada Agua Suele predominar El elemento Agua Pero Todo puede pasar Entonces Que te recomiendo yo Directamente Que tengas uno A cada elemento Como estoy haciendo yo Por aquí Estoy dejando uno a fuego Otro agua Y otro A naturaleza Entonces en este caso Para mi la configuración Debería de ir Un poquito más organizada A lo que son los oponentes Ya que Hombre Los manser Y estas cosas Los monstruos de la bruma Se pueden eliminar Con el arco Pero prefiero incluso Otro tipo de armas O una configuración Que ahora veremos En este caso Para Para poder disparar Contra todos Yo te recomiendo Velocidad de recarga Daños afligidos Ya que aprovecharemos La Después de dar El primer flechazo A un Cáscara Estaremos aprovechando La nube Para los demás Y el daño Muy importante también Ya que estaremos aplicando Pues más daño En esa nube También a la que salte El crítico Estaremos aplicando Ese daño crítico También en la nube Por ejemplo Por aquí Pasa lo mismo Lo tengo puesto Para bruma Entonces si tú Lo quieres configurar El arco Para bruma A lo mejor Te lo recomendaría Más 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 Tenemos que llevar El elemento físico Obviamente Y no tendría Mala opción De llevar otro daño Crítico Para ese Disparo potente No es mala opción Que lo tengo por aquí Aparte Lo acabamos de ver Si nosotros queremos Llevar bastante daño En lo que es la nube Lo que es Hacen componentes En componentes con esa nube Pero solamente pensada Para la nube Y bueno En ese conejo Que ahora lo vemos Los héroes Te recomiendo Bastante El doble daño Crítico Si tú quieres un disparo Eliminar a un objetivo Si lo que quieres es Aprovechar la nube Eliminar varios objetivos Y demás Te recomiendo Si o si La velocidad de recarga Por aquí Como voy a ir A eliminar A los monstruos De la bruma De un disparo No me interesa La nube Pero La nube fétida Muy muy recomendable Con los objetivos Aplegados Daño Daño crítico Y con ese 30% de daño Por aquí te dejo Incluso unos campamentos Que Bueno 140 No hay campamentos 160 Si no por mi un placer Pero unos campamentos Pues Para probar de arcos Pues Me parece a mi Que el arco Como me mencionaba Un suscriptor Nos están obviando El elemento energía Para poder Definir Si o si Lo que vamos a hacer En cada misión O en cada momento En este caso No se repite tanto Férate que Aquí me confundo Y estoy empleando El de elemento fuego Espérate que te lo paso Un poquito más Para adelante Porque me está dando Lástima hasta a mi El Y bueno El elemento fuego Ya ves el daño Que le está haciendo Que lo está intentando Aquí es cuando me doy cuenta Y digo Anda pero si Aquí va Naturaleza Y voy con un nudo de agua También Ya te digo El arco Está intentando Decirnos que Para cada momento Cada arma Igual que para Para cada héroe Si tú Utilizas el elemento fuego Cuando son de agua Pues lo estarás Haciendo bastante mal Entonces en el caso De que utilices No es que lo estés Haciendo mal Es que no No tienes el daño Suficiente No vas a hacer Un contraelemento Como ves Aquí son de agua Y el arco Que estamos utilizando Es de naturalidad Entonces el efecto Se ve Muchísimo Más aumentado Como veis A unos cuantos altos Ya casi No están quedando Enemigos en la nube Y bueno Mezclada la build Mezclado El ataque Hace que el arco Se vuelva muy potente Esto Ya te digo Lo podemos aprovechar Un poquito más O menos Para la marabunta O para los monstruos De la bruma Yo lo veo Muy eficaz Para los propios Cáscaras Los propios Elementales Como te decía Cada vez Que estemos Empleando un arco Nos estará diciendo Por aquí otra vez Me salen De elemento hielo Elemento agua Pero nos está diciendo El juego Que no utilicemos El elemento Energía Ya que es el global Y lo estamos utilizando Para todos Tipos de enemigos Vamos No lo dice así Directamente el juego Pero te quiero decir Que al utilizar Un contraelemento Obviamente Estaremos a nuestro favor Y aquí Lo podemos ir repasando Con las armas primitivas Que solo nos dejaban Un elemento Nos la estaban liando Un poquito Pero a la hora De tener fuego Agua y naturaleza Tendremos esto Aplicado en el juego Que cada vez Que vemos Un color De un cáscara O de un monstruo De la bruma Poderlo aprovechar Y como veis Pues de un flechazo O de estar Tres segundos De la nube Estarían eliminándose Los cáscaras 140 Aproximadamente Dependiendo del poder Dependiendo de la build Dependiendo de todo Lo podríamos ir No sé si es que salen Solamente me empiezan A salir de agua Pero bueno Tendréis por aquí Un poquito Lo que vi en dificultad Es esto Los protectores A la hora de Hacer campamentos A la hora de hacer Grupos muy grandes De los cáscaras Tener cuidado Con los protectores Pues como lo veis No alcanza a darle La flecha Se me complica Un poquito por aquí Y casi me eliminan Pero sobre todo Es por el tema De los protectores Os recomiendo pues Con kunais Con habilidades O con otro arco Que tengamos a mano También eliminar En un momento Los protectores Y poder Ahí por ejemplo Salta la habilidad Estoy a tope Y ya podemos Hacer un poquito Tomar de daño Porque entre la enfermera Entre el escudo Y el protector No meto la flecha Como ves No se mete Ni la patada Bueno Creo que la patada Bugeada Porque no aparece Ni el cooldown Y ahí Aquí es ahora Ya que Pille un poquillo Más de fuerza Y pimba pimba Como ves Hasta la farra Le está aplicando daño A la enfermera Y está siendo Muy muy factible La build La verdad Con la build Pasa tres cuartos De lo mismo Hay un increíble Sequito de héroes Que podemos Ponerlo En relación A este arco Ya que tiene Mucha configuración Y tiene mucho buildeo A la hora de buildear Lo tendremos Que tener en cuenta Si nosotros Vamos a utilizar El arco Para unas cosas U otras Si lo queremos Poner más a daño Si lo queremos Poner más a crítico O incluso Si queremos proteger Con nuestra build Ya te vuelvo A comentar Que Zenith Si que se estaría Viendo aplicado En la nube Farra O otro tipo De héroes Parece que no Y parece que también Están Se comenta Que se está trabajando En ello Pero muy muy interesante Que podemos utilizar La nube fétida Con Zenith Para hacer nuestras misiones Estar un poquito No se que pasa Ahí que el smaster Como que se buguea Se de bugueo Y no puedo aplicarle Ningún golpe Y ahí Bueno Se va solucionando Un poquito O directamente No es que no tenga el efecto Porque un segundo antes Se había comido el asumlo Pero Lo que os menciono Dependiendo de la ventaja Dependiendo de los perks Si no llevamos Ningún índice Lo tendremos complicado Pero Si nosotros Colocamos un índice En el arma Lo que estés viendo Se estará repitiendo Con más Con más constancia Nosotros aquí Estamos dependiendo Más de la ventaja Si tienes alguna duda De Zenith De Estoy a tope Lo tienes todo en el canal Directamente lo puedes buscar En youtube Con Zenith En doble h La ventaja Por ejemplo Estoy a tope Ahora lo vemos Un poquito Más en profundidad Pero directamente Tienes todos los vídeos En el canal Puedes preguntar En los comentarios O directamente En las listas De reproducción Los vas encontrando Con mucha facilidad Ya que Tendríamos Todos los vídeos Ahí directamente Aquí Que no me cargaba No sé Se me había quedado Un poquito Pelladito Desde mazmorras Todas las recompensas De aventura Etcétera Etcétera Entonces ya Va un poquito En consecuencia De la build Que quieras poner Por ejemplo Si yo voy con Zenith Y voy a aprovechar La nube Sinceramente Aprovecharía Afligidos Le pondría Un velocidad de recarga Si yo voy Con una farra También Y si voy Con un jones Y conejo A lo mejor No O una motorista Con una motorista Jones y conejo Iría más a daño crítico A full doble Daño crítico Intentando Devastar con ella La build De los campamentos Que acabamos de ver Pues te la explico Por aquí Muy fácil Y muy sencilla Que esto ya estaría pensado Pues para Para el arco Para full daño Para destrozarle Las misiones Pondríamos a farra De principal Ya que esta Hace que el arco Se divida En sus flechas Infligen un 60% Del daño De este arco Y además Se dividen En 5 enemigos Cercanos Que les estarían golpeando A la hora De tener bastante daño Podemos emplear esto Si no tenemos el daño Que pedimos Ya si que tendríamos Que pasar a A motorista O a Yones Asaltante conejo Ya que nos estará aumentando Lo que vemos ahora Aumentamos nosotros El daño crítico En un 75% Con el conejo De principal Lo estuve probando También ayer Con este héroe Con el arco Me parece flipante Como está funcionando Además del daño crítico Le estamos mejorando El daño Con el 17% Con Ramírez Revolucionada Madre mía Como estoy Lo que te digo Si la ponemos de principal Tiene cadencia Al aumentar esta cadencia A lo mejor Tampoco es tan vital Esa velocidad de recarga Que lo llevamos Ahora mismo Como te digo Tenemos daño Tenemos daño crítico Y además Se está dividiendo Las flechas Pero es que además Si nosotros Hacemos la eliminación De 10 enemigos En 9 segundos O directamente Comemos una sububulia Estaríamos haciendo Que ganemos Un índice De un 160 Y nos está curando Entonces aquí Prescindimos De meta de curación Muy importante Siempre llevar Un meta de curación En todas las misiones O en todas las builds Si no nos curamos Estaremos F O directamente Si no cura la ventaja ¿Para qué me voy a curar yo? La verdad Y luego Como hemos visto En el daño crítico Aquí en el 160 Nos estaría activando Ese índice Si tenemos Activa la ventaja Si no podemos Activar la ventaja O no se nos da bien Para aprovechar la nube Te diría también A lo mejor Este índice John Me duele Poner este índice Me sabe mal No aprovechar el arco Y perder el índice Igual que estoy perdiendo aquí El daño crítico Por la velocidad de recarga Pero es que otro ya Me estás Me matas Sinceramente Para mí Para mí Sistema de juego Entonces Después de poner Daño Ventaja Daño crítico Encima La nube Si que estaría aplicando Este héroe por aquí Que bueno Ya hemos visto Que farra no Hay unos héroes que aplican Y otros que no En este caso Cada 6 eliminaciones Con armas a distancia Aplica una explosión De un 37 De daño básico En un radio De una casilla Esta explosión La podremos ver Muy fácil La podremos También además De que se ve Se escucha La explosión Está bastante bien Y bueno Las eliminaciones No es que tengas Que golpear A 6 enemigos Es como Con el tema De gata salvaje Si están dentro De la nube Y son eliminados Por la nube Estarían haciendo También Esa explosión Ese bufo Se está añadiendo Con la nube Ya os digo Tendremos que esperar Un poquito más Un poquito menos Para saber Que héroes sí Que héroes no O incluso Que héroes Estarían trabajando Para que más adelante Si o si Trabajen Con la nube De este arco Y bueno Os enseño en este clip Que se puede encontrar Por filtraciones Del arco Que sobre todo Por si lo queréis probar Vosotros A la hora De aplicar la nube En los enemigos No sé cómo Con el arma Cuerpo a cuerpo De Black Metal Incluso está la tienda Actualmente Ahora lo vemos Estaremos aplicando La ventaja del arma Es un poquito complicado De entender Ahora Os lo defino Con este arma Filofosco Que tenéis en el canal Explicada y demás Tiene un meta por aquí Que si nosotros ¿Dónde estás? Bonita Por aquí Si nosotros Golpeamos A un enemigo Cuatro veces Nos reduce la salud Un 8% Pero inflinge Una explosión Ese fuego Que hemos visto Reduce tal Pero es que Además se ve Un daño Del 26 al 151 De daño Básico Según el porcentaje De salud Que nos esté faltando En un rayo De 0 a 5 casillas Y puede ocurrir Cada 4 segundos Es un bug Que Bueno Directamente Puedes emplear La nube Con las ventajas De algunas armas Yo lo estuve probando Ayer No sé si es que Lo arreglaron En el momento O algo Pero a mi No me estaba aplicando Ese Esa ventaja Con la nube Directamente No No te sabría decir Por si lo quieres Probar tú Directamente No creo Que esté funcionando Más adelante Te mencionaba Por aquí Una build de farra Muy socorrida Muy sencillita Muy bien preparada Para Para las misiones Campamento Las misiones Duras Que vayas En grupo Y demás Ya te recomiendo Por aquí No me dejas cambiar Ahora Si ves que no aguantas Mucho las misiones También puedes añadirle Una recuperación De vida Un poco más De armadura Para aguantar Los golpes Pero no te lo recomiendo Pues ya tienes curación Y deberías De poderlo aguantar Pero simplemente Cambiando un par de héroes Ya veríamos Por aquí Pues El jonesia Asaltante conejo Podríamos poner También la motorista Héroes Así que vayan Esto ya sería Full daño Y ir preparando Con el arco Pues estaría subiendo De un 200 y pico Me parece Que hemos visto A un 480 A un 435 Por ciento De daño Con el jonesia A la hora de hacer Unos campamentos Muy muy eficaz Ya que estaríamos Preparando el arco Más a daño En la primera flecha Y las que se estén Dividiendo pues Hace daño Con la nube Se van a morir Pero claro La flecha Va muy muy potente Haciendo Un pequeño cambio Entonces poquito más Por aquí Yo creo que De stripar el arco Quedan más cositas Me guardo cositas Para más adelante Ya que me gusta Ver si Lo vais entendiendo Si tenéis dudas Como siempre En los comentarios Se agradece Vuestra opinión De que os ha parecido El arco Pues más adelante Va pasando el tiempo El arco Es una novedad Ahora Más adelante No Y me mola Increíble Llegar al vídeo Y volver a ver Vuestros comentarios Se me fue un poquito Los recursos Creo que andaba Con noventa y pico Mil de legendario Y Y 215k Y 215k de ventajista Solo te digo eso Bueno Flujo también Me lo he trillado No me acuerdo Por cuanto iba Habrá que ver Vídeos anteriores Pero bueno Va a salir un arco Y ando yo Por aquí Con 6 Ya En fin No tengo remedio Si tenéis dudas De héroes De perks Y estas cositas Os voy leyendo Por los comentarios Al igual que yo Otros jugadores Agradece también Pues que dejéis Vuestros comentarios Vuestras opiniones Vuestras ayudas Siempre Que un jugador Dice su opinión Creo que se está ayudando Al juego Pues puede ser una alternativa Que nadie utilizamos Y se estaría descubriendo Ya te digo Sobre todo Tu impresión del arco Que te ha parecido Si lo has metido Ya al libro de colisión Si no lo has utilizado O incluso Saldrá en las próximas horas En 10 horas Lo tenemos en la tienda Pero me hace mucha gracia Que más de uno Me decís Antes de que salga Quedéis el vídeo Para saber Como buldearlo Como perkearlo Por ahí os lo describo Un poquito En resumen Depende Sobre todo De la ventaja Que tenga el arma Si nosotros Tenemos una ventaja Para bruma O para enemigos Yo lo llevaría Contra elemental A esos enemigos Si yo Lo estoy llevando Al daño Y al físico Puedo ponerlo Spamer para bruma Spamer para Para la nube O Para que la nube Sea eficaz Y pueda Disparar mucho O directamente Más pensado Para el daño Y que pueda Eliminar un objetivo Grande y poderoso Ya te digo Espero que te haya gustado El vídeo Y que no me hayas tenido Muchísimo Pero Contenido nuevo Contenido extenso Ya finalizando Eso sí Te recuerdo Vuestro importantísimo Apoyo Si no No se puede hacer nada Si eres nuevo por aquí Suscríbete Para no perderte Ningún arma nueva Ningún esquema Ningún tipo de contenido Como siempre Estando hasta el final Se supone que te ha gustado El vídeo Se supone que Te ha servido Házmelo saber Sobre todo por los comentarios Y bueno En tu fuerte like Se nota que te ha gustado Se agradece increíble Tu like Y bueno Lo que apoya Muchísimo más Lo que se agradece Increíble Es el código Es el doble H Puesto en la tienda A la hora de utilizarlo Estás motivando Estás apoyando mucho Para seguir dándole cañita Para seguir Buildeando Y compartiendo contenido Muchísimas gracias Por vuestro increíble apoyo Ya os digo Espero que vaya muy bien Os encante el arco Os guste mucho Como siempre Nos vemos Por las misiones Y en los siguientes Un saludito enorme Chao 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 chao